Está la revista de Radio Venn, a través de la 105.5 FM, 92.9 en todo el sur del país, y la 1200 AM. Y hoy, hoy es miércoles, señores. Estamos saturados de impuestos, con miedo, pero Fellito viene aquí a alivianarnos. Yo creo que él está como de acuerdo, como que no está de acuerdo. ¿Qué dice Fellito? Vamos a ver si lo dejamos, si dejamos que él baje, o si lo agarramos aquí hasta que salgan las 12 de la noche. Fellito José, ¿qué nos trae en el día de hoy? Buenos días, bendiciones, Dios bendiga a todos nuestros oyentes y televidentes en la mañana de este miércoles, el equipo de cabina. Señores, estamos saturados de informaciones que tiene al país de manera en expectativa, convulsionada, muchos temas. Sin embargo, hoy yo traigo un tema más espinoso todavía que la reforma fiscal. Me gustaría tener tiempo para hablar, pero yo quiero tomarme de 10 a 15 minutos para abordar el tema, y el nombre que le pongo a este comentario, a este análisis, impacto económico de las deportaciones masivas de extranjeros desde República Dominicana. Bueno, tiene ese impacto económico, y le voy a pedir que me den por lo menos 10 minutos a aclarar esto para que no se malinterprete. Esto no quiere decir que Fellito José está en contra de las deportaciones masivas de extranjeros desde República Dominicana, que es una prerrogativa constitucional, un derecho que tenemos como nación, pero creo siempre en la planificación, la organización de los procesos de una nación sin improvisación ni presiones externas. Podemos visualizar que el proceso de deportaciones masivas se ve, se nota que hay una prisa sin planificación que sin lugar a dudas, está impactando ya desde la primera semana, está impactando la economía, y va a impactar la economía, va a encarecer la vida para diciembre, y cuidado a inicio y mediado del año 25. ¿Por qué, Fellito? Quiero tocar tres sectores específicos que ya están siendo impactados, y lo vamos a ver desde la perspectiva del PIB de República Dominicana. El significado que tienen estos sectores dentro de lo que está pasando por la mano de obra extranjera. Por ejemplo, el sector construcción. El sector construcción es una base primordial en la economía de la República Dominicana, y sin lugar a dudas, la mano de obra extranjera es la base de la construcción en República Dominicana. ¿Qué ha pasado con República Dominicana? Por falta de una debida gestión gubernamental, no de esta, no, de todos los gobiernos que tengo de uso de razón, no han tenido una política migratoria, un control fronterizo, una planificación de entrada de extranjeros en la frontera con Haití, para venir a producir mano de obra en el país. Tenemos una cantidad de personas extranjeras irregulares, que eso afecta obviamente el presupuesto a la nación. Sin embargo, también aporta el desarrollo económico. La construcción, por ejemplo, para poner en perspectiva lo que quiero decir, en el periodo enero-agosto de este año, la construcción aportó el 4.9 al PIB. En agosto, según el informe que publicó el Banco Central, el 27 de septiembre, dice que el PIB de República Dominicana alcanzó el 5.1. De ese 5.1, que es el promedio de varios sectores económicos, la construcción aportó el 4.9. Pero en el mes de agosto, de manera absoluta, el mes de agosto, la construcción, el PIB de la construcción fue de 6.9, una expansión, un crecimiento. Y es uno de los sectores que se ha mantenido constante en crecimiento. Pero vamos a ver cuáles son las repercusiones del cese de la mano de obra de la construcción. Retraso en las entregas de las obras de construcción por parte de las constructoras, las desarrolladoras, los maestros de construcción. Por ejemplo, las habitaciones que se necesitan entregar a finales de este año, antes de comenzar la Navidad, que ya están vendidas, si no se concluyen, entonces el país va a quedar mal frente a la industria turística. Las habitaciones que se necesitan construir para seguir creciendo la llegada, para recibir más turistas, como lo ha dicho el ministro de Turismo, que se perfila que la República Dominicana terminaría el año con 11 millones de llegadas de turistas a la República Dominicana. Sin embargo, necesitamos ampliar la cantidad de habitaciones en nuestro país para recibir turistas. Hay que anotar algo y que la gente sepa que la mano de obra haitiana no es que es súper barata. O sea, anteriormente, estamos hablando de cinco años atrás, usted buscaba a un nacional haitiano para que le hiciera un trabajo y le cobraba a diario 500 hasta 300 pesos. Por supuesto. En el día de hoy ya ellos saben cobrar su trabajo. Por supuesto. El problema es que nosotros, al igual que el puertorriqueño que no quiere trabajar y que le deja el trabajo al dominicano, nosotros se lo hemos dejado a los nacionales haitianos. Pero a un haitiano hoy, para hacer un trabajo, están cobrando hasta mil pesos diarios y 1.500 pesos. Ahí está el tema. Entonces, ¿qué va a pasar con el sector de la construcción? ¿Qué está pasando? Si ustedes buscan, creo que envío una captura al grupo hoy, si ustedes buscan en las redes sociales del listín diario, que fue lo que pude ver hoy en la mañana, publican una noticia donde se habla de que en Bávaro hay problema ya. Señores, cuando se habla de Bávaro, Punta Cana, se está hablando con el pulmón de la industria turística. Señores, en la pandemia se demostró que si no tenemos turismo, la economía nuestra corre grandes riesgos. Ahora bien, vamos a ser honestos, señores. Los hijos nuestros van a ir a trabajar en los proyectos de construcción. Yo quiero ser objetivos. Mis hijos van para la construcción a trabajar. Mis hermanos, mis sobrinos o los hijos o familiares de los que estamos aquí en la cabina, van a ir a trabajar a la construcción. No, la respuesta es no. No hace falta hacer una investigación exhaustiva para saber que la mano de obra de la construcción, de una manera desproporcionada, depende de la mano de obra extranjera haitiana. Por muchas razones. Yo tengo amigos, constructores, amigos y familiares que trabajan en el sector de construcción, que los vendedores solamente le dicen, bueno, la obra está parada, no pueden vender. Dice el Banco Central, en ese informe del 27 de septiembre, que conjuntamente con la explotación minera, la construcción es uno de los sectores de mayor aporte al crecimiento económico. Y este tiene un lugar estratégico por su efecto multiplicador, porque arrastra a múltiples, a varios sectores más. Por ejemplo, estoy hablando de construcción, ya mencioné el turismo, pero las ferreterías, las industrias metalúrgicas, las industrias del cemento, las industrias de los químicos, pintura, etc. Pero también el impacto que tiene para el transporte, para los supermercados, para el sector financiero que le está yendo muy bien. ¿Y el sector agrícola? Ahí vamos, es otro de los sectores que vamos a mencionar, el sector agrícola. Por ejemplo, el sector financiero, que es uno de los mayores crecimientos, los bancos comerciales, la institución de intervención financiera, los seguros, le está yendo muy bien. Y esos financiamientos para los desarrollos de proyectos habitacionales, los condominios, los hoteles, Bávaro, Punta Cana, Casa de Campo, Puerto Plata, Miches, esos polos turísticos van a tener problemas si no conseguimos mano de obra calificada. Mencionaste la parte, y paso, como el tiempo mío no es tan largo, paso a la parte de agropecuaria. La parte agropecuaria, la crianza de animales, cultivo, ganado. Por ejemplo, la producción de ciclo corto para el consumo de diciembre. ¿Quién lo va a cosechar? Banano, plátano, papa, bichuela, hortalizas, vegetales, arroz, guandules, la crianza de los cerdos, los pollos para el pollo horneado. ¿Quién va a recoger los huevos en la granja de huevos? Señores, la canasta familiar en materia agropecuaria, la canasta familiar en los próximos 30 días se va a encarecer por desabastecimiento. Y no es porque no hay terrenos de cultivo, es que realmente la agropecuaria se sustenta por mano de obra extranjera. Repito, yo no estoy diciendo que no se deporte. Yo lo que creo, y quiero aclarar en este punto, para que no se malinterprete, que debió ser algo programado. Inclusive se podía identificar dentro de los extranjeros haitianos que están en el país, que tengan las condiciones mínimas para una medida transitoria, permiso de trabajo. Pudieran inclusive empadronarlo con sus jefes, con las constructoras, con los hacendados, para hacerle las debidas retenciones donde aplique, porque no pagan tributo. Pero eso se puede regular, porque están dentro del país, están en una construcción. Los ingenieros pudieran aportar con esto, y yo creo que no estarían en desacuerdo, porque ahora tienen problemas con la entrega de sus proyectos. Vamos a comprar víveres caros, porque los hijos nuestros no van para la finca de Barahona a cortar el plátano. No van a ir a la siembra de arroz a cortar el arroz, porque todavía la República Dominicana no tiene un proceso mecanizado 100%. La industria azucarera, los hijos, los nietos, los primos, las familiares nuestros, no van a ir al cultivo. Yo creo que el gobierno debe tomar en cuenta, porque déjeme decirle, la agropecuaria también tiene un impacto importante en el PIB de la República Dominicana, el 4.9%. El 4.1% aportó en agosto, en el periodo, lo que llama el índice interanual del PIB, lo que significa para la República Dominicana en ese sentido. Señores, nosotros como ciudadanos, el Estado Dominicano, como hablábamos fuera de cámara, Ángel y yo, el país está inmerso en muchos temas, en muchos temas ahora, tenemos el tema de la reforma fiscal, la reforma constitucional, tenemos el tema camaleón, ¿así se llama? Ajá. Tenemos el tema camaleón, con transcorlatán y el espionaje, pero tenemos el tema de las deportaciones masivas que se han hecho fuera de programación, con una programación paulatina. Señores, lo voy a poner un ejemplo, y esto supongamos, vamos a poner un ejemplo muy práctico, supongamos que yo durante un año yo aumente 50 libras de peso corporal, yo aumento 50 libras en un año, y que yo me proponga en un mes perder esas 50 libras, ¿qué va a pasar conmigo? Posiblemente yo tenga un colapso, posiblemente muera, eso está pasando con República Dominicana. Durante años se ha permitido la inmigración irregular, comercializable o comercializado, en la frontera porque no entran gratis. Ahora, después de años dejándolos entrar de manera irregular, queremos sacarlos a todo de golpe, eso no es posible. Cerca de 450 mil en promedio en el año quieren sacarle al país, se va a caer la economía, la base de la economía, lo que sustenta la canasta familiar. Estamos hablando que, si volvemos a la parte de la agricultura, de la agropecuaria, estamos hablando de que yuca, batata, huevo, arroz, pan, maíz, aguacate, guineo, se van a escasear. Entonces, dentro de 30 o 60 días vamos a tener dificultades. Ese dinero que tomó prestado, ese agricultor en el Banco Agrícola, el Banco Central, o el Banco de Reservas, o en el Popular, o en los bancos, para hacer una siembra de ciclo corto, ¿cómo lo van a cosechar? Si la mano de obra es local, llamado a la atención a las autoridades competentes. Sé que ahora, la gente de economía están en reforma, la gente del Banco Central están en reforma, la gente de la presidencia están en reforma, pero hay una realidad, que el pueblo dominicano debe saber que esas deportaciones masivas descontroladas va a afectar de manera negativa, ya está afectando de manera negativa a la República Dominicana. Según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, en el 2023, Haití exportó 13.5 millones de dólares a la República Dominicana. O sea, hay una importancia económica, no podemos obviar eso, mi gente. Entonces, voy a volver a decir lo que dije antes, yo no estoy diciendo que no se haga deportaciones. Yo lo que quiero es recomendar que nuestras autoridades planifiquen lo que van a hacer. Al país, en términos productivos y económicos, no les conviene. Y a mí me gustaría, inclusive, que se abra el teléfono y recibamos por lo menos dos o tres llamadas. Vamos a recibir estas buenas. Dios le bendiga, mi querido hermano, todo, mi hermano Fechito José. Amén. ¿Quién nos habla? Hermano José, yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque yo pienso que el Estado Dominicano que tiene que invertir en nuestra gente, en nuestros jóvenes, incentivar a la población dominicana a trabajar. No que el que está ilegal aquí que se quede aquí, no. El que está ilegal en este país, sea quien sea, deben de deportarlos. Nosotros llegamos a Puerto Rico, Estados Unidos, estamos ilegal, no deportan para acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado Dominicano? Incentivar a nuestros jóvenes, sembrarle a ellos cómo se trabaja en el campo, cómo se hace. No nos vamos a morir si se van. Hay hombres que trabajan, hay mujeres que trabajan, hay hombres que están dispuestos a trabajar en este país, que estamos dispuestos a trabajar, sea lo que sea. Gracias, hermano. Yo no creo con esta política. Gracias, hermano, por tu llamada. Agradecemos. No dijimos que no es deporte. No fue lo que dijimos, ¿verdad que no? No, no. Lo que dijimos que debe regularse y que hay un impacto real ahora. Vamos a la siguiente llamada. Aló, buenas. Dios te bendiga. Aló, gracias. Buenos días. ¿Con quién hablamos y desde dónde? José Gómez, Santo Domingo Este. Adelante con tu comentario. Como dice el maestro Juan Julio Báez, que el relajo sea con orden porque cada vez que los haitianos quieren acusarnos allá con los organismos internacionales lo hacen de manera calumniosa, si se puede decir la palabra, hay que poner orden porque como va la cosa, no va bien y de aquí a pocos años se puede salir del control. Que se deporte respetando su derecho y con un trato humano. Yo eso es mi opinión. Muy bien, gracias. ¿Otra llamada? Hello, buenas. Tenemos que resaltar y ser claro en esto, nosotros no estamos en desacuerdo. Estamos hablando del impacto económico con relación a las deportaciones. O sea, y se está haciendo un análisis, Fellito José, como... Sí, buenas. Sí, buenas, buenas. Sí, yo estoy... Mire, señores, no hay una persona más nacionalista y más patriota que yo, pero yo no vengo... Yo no voy a ser hipócrita. ¿Por qué yo estoy completamente de acuerdo con Fellito? Yo no estoy diciendo como Fellito que no se deporte porque si por mí es todo el haitiano que tiene ganas que hay que sacarlo. Ahora, señores, aquí no somos brutos, nosotros somos inteligentes, va a haber problemas en el sector de construcción, es verdad. ¿Por qué? Porque no es que el dominicano no está capacitado para trabajar la construcción, el dominicano está capacitado para trabajar la construcción. Lo que pasa es que no está en eso. Una cosa es que no te ha capacitado y otra que no está en eso. ¿En qué está el dominicano? En comparación, un carro, pase Uber, pase in driver, se influence, en eso que está la juventud dominicana. si se encuentra un dominicano que quiera trabajar en construcción, aseguren que va a ser de los 40 años en adelante. ¿Qué va a pasar en el sector de construcción? Que si no aparecen dominicanos, o sea, los dueños de construcciones van a tener que salir a buscar dominicanos ahora, pero si no aparecen los dominicanos, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener un problema encima, se va a pasar la construcción, el sector ferretero va a dejar de vender, se van a entregar las obras, tal vez todo lo que Fellito dijo, eso es verdad. Ahora, en el colmado que le llevaron al dueño del colmado tres delivery, eso es disparate, él busca tres dominicanos que hagan delivery, pero en el sector de construcción es que vamos a tener más problemas, y eso es una realidad, señores, eso es así. Gracias por su llamada. Que déjame decirte, uno ve el problema de construcción aquí en la zona este, por ejemplo, que se construye, pero en la zona sur, donde se trabaja mal el aspecto agrícola, entonces viene el problema agrícola. Es un problema. O sea, cada región tiene su problema. Tiene su naturaleza. Tenemos otra llamada. Vamos a ver que la gente opine eso es importante, esto es una tribuna democrática. Bueno, señores, agradecemos sus comentarios. Nosotros lo que queremos dar claro, y es un análisis crítico en torno a nuestra realidad económica, toda economía de toda nación tiene una base. Por ejemplo, José María está en el comercio de los neumáticos. Oígame, eso le va a afectar porque la construcción mueve demasiado un millón en este país. La construcción es una base económica multiplicadora donde afecta, por ejemplo, un oyente comentó del delivery, pero ese colmado no va a vender porque la falta de construcción afecta a todos los demás sectores de este país. y inclusive los compromisos que ya tiene República Dominicana frente al turismo con las entregas de algunas habitaciones y hoteles que están en terminación que ya estas habitaciones están vendidas para diciembre y enero. si no hay mano de obra para que la concluyan vamos a caer posiblemente, no es que estoy pronosticando esto, en una situación que vivió República Dominicana en el 2017, 2017, 2018, nos tuvimos una difamación en el turismo a nivel internacional. Entonces, lo que le pedimos a nuestras autoridades es que deporten pero de manera organizada, de manera escalona. Adelante, denme una llamada. Dios te bendiga, ¿cómo están? Amén, Dios bendiga, ¿con quién hablamos y desde dónde? Con David Pujol desde Santo Domingo. Adelante. Mira, yo tengo cuarenta y pico de años y desde que yo tengo uso de razón, quienes trabajaban en la construcción en su gran mayoría en más del 90% eran los dominicanos. Cuando yo escucho que ustedes dicen que los dominicanos no quieren trabajar, en verdad deberían transportarse a los barrios donde hay muchos robos que no tienen transportados casi 100% por los hitianos han tenido que dedicarse muchas veces a la delincuencia. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque mientras tengamos la mentalidad de que sin los haitianos como que el país se va a derrumbar, eso es negativo. Es lo contrario. Hay que aprovechar esta oportunidad y comenzar a construir los medios para que la juventud dominicana se integra a los trabajos como era antes. El campo antes de los haitianos no existía. Claro que sí, en los campos se trabajaba con normalidad y eran los dominicanos que realizaban ese trabajo. Pero tenemos en la mente como que si fuéramos europeos o millonarios que tenemos que tener los haitianos trabajando porque no podemos hacerlo. Esa es una mentalidad que la han metido para vernos el cuento de que los dominicanos no quieren trabajar en su espacio. Porque yo conozco multitudes de personas que son trabajadores y que si tuvieran la oportunidad como antes de estar en construcciones, estarían. Por tanto, vamos a apoyar las decisiones de nuestro gobierno y vamos a buscar resolución con el dominicano porque tenemos que entender algo. Haití es un país que está desbordado, ni siquiera tienen control migratorio de ningún náinol en su misma nación y son personas que están llegando aquí a multiplicarse en gran manera. ¿Qué vamos a hacer nosotros dominicanos? Salir huyendo de nuestra tierra porque no podemos vivir sin ellos, porque sin el haitiano no se puede tener construcciones, porque sin el haitiano no se pueden tener sembradíos. Si va a haber una baja en la construcción, debe inmediatamente buscarse personal dominicano calificado para llenarla y quitarnos de la cabeza la idea de que sin los haitianos el país se va como a caer, que el producto interno bruto. No, vamos a echar para adelante pero entre nosotros y vamos a tener aquí a los haitianos que vengan de manera legal. Vamos a contratarlos de manera legal y que cuando cumplan su tiempo vuelvan a su país, señores. Voy a agradecer por su llamada. Esa es la... el rezo que yo he tenido siempre porque al final de cuentas, miren, hay muchas cosas, los que pudimos ver la baja desde 1995 cuando ya se agotó o llegaba a su fin la paridad textil que nos permitía tener el modelo zona franca aquí donde la gente realmente subsistía pero era una alternativa a las otras alternativas rurales. Llega el 2000 aún así pidieron cacao llega el 2005 y ya donde ya no había tiempo para más y con las liquidaciones la mayoría de los dominicanos lograron montarse en un nuevo negocio que se llamaba el moto con chismo y lograron entender que allí ellos eran sus propios jefes y la cantidad de dinero que lograban diariamente duplicaba o triplicaba lo que obtenían a través de un salario fijo que al dominicano no le gusta el salario fijo lo están haciendo a la mala. Hay muchas cosas lo que que el haitiano ocupe la mano de obra no es una casualidad es que el dominicano empezó a no interesarse por eso porque probó ciertos manjares y ya no quería devolverse ¿entiendes? Se prohijó dentro de la jovencita el asunto de la prostitución desde los famosos viper hasta el celular intercambio de celulares y de bienestar y de moños por sexo en los varoncitos motoconchismo y todo ese tipo de cosas ya el dominicano no está disponible para eso recuerden que aquí empezaron a hacer muchos trabajos en los campos a deprimir el campo para hacer que ese campesino viniera a la ciudad porque sin ese campesino sin ese individuo dispuesto a trabajar por un salario de miseria arrimado en cinturones de miseria en los pueblos donde habitaban no se iba a poder tener el modelo de zona franca porque inminentemente necesita que haya una mano de obra muy 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 barata para poder competir en mercados internacionales de hecho en el 2005 que viene a coincidir también con una entrada o una embestida de la producción a súper bajo costo de China definitivamente el modelo fracasó no porque no era interesante para los países de tercer mundo sino porque ya por más que pudiéramos bajarle el salario a una persona para que trabajara no era lo mismo que un chino que en ese entonces por un dólar te hacía el día entero entiende aquí un dominicano cobraba en ese entonces algunos cien ciento quince dólares y obviamente que tú no ibas a competir igual que como no pudo competir Estados Unidos con la industria internacional cuando el costo de la mano de obra era de ocho dólares por hora cuando con ocho dólares pago al personal entero el día entero aquí entonces lamentablemente lo que tenemos hoy día es una situación que fue provocada sin embargo no se tomaron las previsiones quiero concluir el comentario cerrar aquí en un minuto señores lo que hemos traído a la mesa hoy es para que todos los dominicanos lo analicemos estoy a favor de las deportaciones no estoy en contra lo que queremos decir es es que estemos claros del impacto que va a tener y que el Estado dominicano no estableció un plan de transición de mano de obra no podemos inventar con la economía venimos de una situación deprimente del tema del COVID-19 el gobierno no presentó un plan de transición de mano de obra el gobierno no presentó un análisis del impacto de riesgo calculado con relación a las deportaciones y planteamos nuestro comentario que deberían inclusive darle permiso transitorio a aquellos que tengan condiciones mínimas inclusive que tuvieran que grabar las retenciones de impuestos que correspondan a través de la constructora a través de las empresas agropecuarias que el gobierno lo haga pero no se ha presentado un plan se ve la clara improvisación y el impacto lo vamos a sufrir en diciembre señores muchísimas gracias Dios les bendiga feyito josé un servidor que lo vamos a hacer